Usted está aquí dando la cara y también eso se le valora a un funcionario que después de tanta espera y de tantas quejas en esta Cámara, por fin nosotros vemos, por segunda vez puedo ver un funcionario de Obras Públicas, porque la primera vez fue el mismo ministro. Y como me antecedió el colega, también se nos prometió un montón de cosas y no fueron posibles. El comienzo del 24 de diciembre, en el 2015 nosotros tenemos notas en Obras Públicas, en el 2016 de nuevamente, en el 2017, en el 2018 ya la mandamos solicitando el mejoramiento y el emparchamiento de las calles nuestras. Pero realmente, como ha sido tan criticado el ministro que no ve los huecos, pareciera que tampoco ve las notas que los concejales con tanto esfuerzo hacen para que Obras Públicas, la institución pagada por todos los recursos y los impuestos de nuestros ciudadanos del corregimiento, que se merecen también poder salir por unas calles dignas. Qué tristeza en el corregimiento del 24 de diciembre, las calles internas. Hemos ido a su oficina, no lo hemos encontrado. En las calles internas de nosotros pasa la ruta del Metrobús. Buses que son tan enormes que se les hace bien difícil circular y dar las curvas, pero lo peor se hace más difícil cuando a veces no quieren entrar por la cantidad de huecos que se encuentran en la vía de acceso para poder trasladar a los pasajeros que puedan ir a su trabajo dignamente. A diario nosotros recibimos quejas por la comunidad y lo peor de eso, ingeniero Sánchez, que la culpa se la achacan a representantes, que el representante no hace nada, mire cómo tiene esas calles, que no sirve, que qué es lo que están haciendo. Sin embargo, la comunidad desconoce que los recursos se le entregan a Obras Públicas, a un ministerio responsable. Y como dijo el colega, nosotros hemos puesto el esfuerzo, porque la justa nuestra también ha comprado equipo para apoyarlo. Nos comprometimos con el ministro, con Rola, con equipo humano, con camiones, solamente que nos dé el alfalto. Y nosotros ayudamos a emparchar las calles para que estén en mejor estado. Pero no ha sido posible. Aún más todavía, se hizo un consejo de gabinete social en mi corregimiento, donde participaron cuatro representantes que están aquí, del 8-10. Pedregal, Mañanita, Tucumán y 24 Diciembre. Y se le planteó la misma situación al ministro del antes presidente de la República. Y con una sonrisa nos dijo que eso nada más es lo único que hay que empachar aquí. Pero aún no ha sido posible nada. Yo quisiera que el día de hoy que usted está aquí nos dé una respuesta, pero que sea en serio. Si usted va a entrar al corregimiento el 24 de diciembre, si nosotros, nuestros ciudadanos, tienen derecho también a que por lo menos se le emparche a la calle, ya que no ha sido posible de que se le haya faltado. Porque las únicas dos callecitas que ha hecho el gobierno tienen un letrero de un diputado de la República. Que eso es prohibido por la vera electoral, pero ahí existe. Lo único que se ha hecho es mi corregimiento. Sin embargo, donde nosotros hacemos la vereda, porque al igual que el colega, hemos tenido que hacer calle, ya estamos construyendo calle, porque no vemos la reparación por parte de obras públicas. Y ahí vemos llegar cualquier cantidad de políticos a pararse, donde nosotros estamos haciendo los trabajos, y yo obras públicas brillan con su ausencia. Realmente es triste, ¿no?, de nosotros poder expresarnos así, pero es el sentimiento que tenemos muchos colegas del 8-10, porque vemos que a nuestra gente no se le da el derecho que se merecen a los otros corregimientos, que sí son de gobierno, y que sabemos que sí están trabajando en lo mismo. Muchas gracias y disculpas.